¿Y veo a la cámara o no? Yo tengo que empezar a hablar. Guillermo, tú, pues no sé, pregúntame. Bueno, pues... Me cuesta trabajo como... Uno, aceptar lo que está pasando y me gustaría que me ayudaras a poder... Como ya habíamos hablado, ¿no? Yo pensé que tenía una relación muy estable, pensé que todo estaba fluyendo muy bien, normal. Obviamente, las relaciones se vuelven rutinarias y todo se acaba en lo mismo, de cierta manera, pero jamás pensé que ella pudiera llegar a hacer algo así, ¿no? Y no una vez, sino... como seis veces. ¡Corte! ¡Buenísimo! ¡Perfecto!